¡Aquí está! ¡Josero! ¡Aquí está! ¡Josero! ¡Josero! ¡No! ¡Ya está oscuro afuera! ¡En la cámara no se ve, pero nosotros vemos las estrellitas! ¡No! ¡No! ¡TNC! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Papo, escribime esta mañana fría No siento los dedos, tengo guante En el cielo está Está bien estrellado Y nada, voy a andar con los dedos así Por la luz y por el frío Ya está la camioneta Ready, esperándonos O sea, para nosotros son las 4 y media de la mañana En Cali son las 3 y media Y, ah bueno, entonces vamos a ver el amanecer y todo eso Ahí al fondo se alcanza a medio ver la luna No, esto es un letrero arriba No, no se ve con esto Pero nosotros vemos la luna, unas estrellitas Y el resto todo es oscuridad En cualquier momento aparece el coco, el moán, la madremonte No sabemos en qué creen acá Pero bueno, arrancamos No, 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 no Oficialmente, ¡conocimos la nieve! ¡Mírame esta belleza! Los Hazers Esto es una cosa muy loca ¡Suscríbete al canal! Geiser, conocimos la nieve finalmente después de treinta y pico de años, para los que pregunten veintitantos y nada, esto está una locura. Esto es una locura guacho. ¡Eso! Súper contentos, la vaina está re loca, si vienen a Bolivia tienen que hacer el recorrido de Uyuni. Estábamos con los propios niñitos, llenamos las memorias y muchas cosas de las que quieran, pero bueno, se iban a ver muchas. Nada, esto está brutal, 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 el paisaje está re loco. Todavía no hemos acabado, apenas empezamos, valió la madrugada. Sí, valió la pena madrugar, cuatro de la mañana para llegar acá y nada, vean este paisaje tan... ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! ¡Vamos! ¡Spectacular! ¡Vamos! Si usted quiere paisajes bacanos, bacanos, venga Bolivia. Tiene buenos paisajes, los de Bolivia absurdos, inimaginables también. Colores, montañas, salares, animales, de todo. Muy bonito. Hay que alguien a pasear cuando se pueda. Sí, 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 hay que darse la pela. Bueno, después de la nieve, siguió el tema de los termales. Por ahí está el indio, con los amigos. Yo no me metí porque venía como Rusia del frío. Después me meto. No, mentira, el parche está bueno, pero me dio pereza meterme y todo eso. Entonces ya, por ahí el indio se metió, que no se había bañado por siquiera. No, mentira, el parche está bueno. No, mentira, el parche está bueno, pero me dio pereza meterme. Y ya estamos una porra loca, la vista aquí por la zona de la Paz. En el barco de la Paz de la Paz, en el barco de la Paz, en el barco de la Paz, en el barco de la Paz. está en 7 horas a La Paz bueno, vamos a aprovechar para decirles primero muchas gracias por ver este viaje tan estricto y con el programa de la Universidad de México de la Universidad de México de la Universidad de México